Hoy les quiero platicar una historia bastante interesante. Mi plática va orientada mucho a una experiencia personal, a una experiencia que, pues digamos, me ha marcado. Y no sé si ustedes tengan como que esta, hayan visto este famosísimo speech de Steve Jobs en Stanford en algún momento donde decía de que los puntos de tu vida solamente se conectan cuando los ves en retrospectiva. Es mucho de eso justo lo que les quiero platicar. Mi plática se titula ¿Cómo encontrar el trabajo remoto ideal? Y lo que les quiero dejar en esta plática, con lo que quiero que se vayan en esta plática, es con esta experiencia para que ustedes puedan tener mejores herramientas que los llevan a encontrar ese trabajo remoto y que les permita ser quienes ustedes realmente quieren ser en cualquier fase de su vida o en cualquier momento. La historia que les quiero comenzar, que les quiero platicar comienza cuando yo estaba trabajando con PDFs. Creo que muchos de ustedes han sabido o han interactuado en algún momento con un archivo PDF. En 2018, yo me encuentro de repente trabajando con el PDF, pero como formato. Yo me encuentro aprendiendo cuál es el aspecto del PDF, aprendiendo cómo se compone un PDF, cómo está desarrollado un PDF, lo que se puede hacer con un PDF y todo lo que conlleva este formato. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué andaba haciendo yo ahí? Resulta que en este tiempo, en 2018, yo estaba trabajando para una empresa que se llama PSPDF, que esta empresa PSPDF, que es una empresa 100% remota con sede en Austria. Yo estaba en el equipo de desarrollo de iOS de esta empresa. Y de repente me empiezo a dar cuenta del impacto de mi trabajo. Yo vivo en Colima y he trabajado desde Colima toda mi vida. Nunca me he mudado a ninguna otra ciudad por trabajo. Todo lo que he hecho y todas las contribuciones que he logrado hacer, las he hecho desde aquí, desde mi oficina aquí en mi casa en Villa de Álvarez. Y de repente trabajando con PDFs me doy cuenta del impacto que el trabajo de alguien que está en una organización que le permite ser, que le permite ser creativo y que le permite tomar los retos necesarios, pues puede tener, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque de repente me doy cuenta que mi software está corriendo en cabinas de aviones. Está corriendo en tabletas que los pilotos usan para hacer el checklist, ¿no? De si ya pueden despegar o no. Entonces, si alguna vez ustedes han volado en Delta o en Lufthansa o en United, probablemente su piloto haya marcado una palomita en un PDF que yo ayudé a renderizar de alguna manera. También, por ejemplo, con cuestiones más de usuario, si alguna vez han abierto un PDF en Dropbox, por ejemplo, también es software al que yo le he metido mano. Si han firmado un documento en DocuSign, también es software al que yo le he metido mano. Entonces, de repente darme cuenta que algo tan oscuro como lidiar con PDFs y como meterse y especializarse tanto a lidiar con PDFs puede tener este impacto a nivel global, ¿no? Que realmente hay personas que utilizan código que yo he escrito para realizar sus labores del día a día y labores que muchas veces son muchísimo más importantes en el gran esquema de las cosas que estar yo aquí encerrado programando, ¿no? Y peleándome con Objective-C y con C++ y con leaks de memoria. Que es interesante, no me malentiendan, pero hasta cierto punto no logramos dimensionar ese impacto. Estoy trabajando con PDFs y de repente en 2019 yo tomo esta foto. Esta foto que les estoy compartiendo, probablemente a lo mejor reconozcan este lugar. Ese lugar se llama Gardens by the Bay. Es un lugar que está en Singapur, justamente atrás de este hotel enormísimo que se llama Marina Bay Sands. Y esta foto yo la tomé en enero del 2019 en Singapur, la segunda vez que tuve oportunidad de estar por allá. Y esta segunda vez que yo estaba en Singapur estaba por una razón muy particular que no me hizo clic hasta que precisamente empecé a hacer como que todo este stock, ¿no? De mi carrera y de qué es lo que había aprendido en estos últimos 10 años y de qué es lo que estaba haciendo con mi vida y qué es lo que quería hacer después. ¿Por qué estaba en Singapur en enero del 2019? Porque yo fui a dar una conferencia a Singapur en 2019 a estar representando de alguna manera a la empresa en la que yo trabajaba. Era una conferencia de iOS enfocada en desarrollo de aplicaciones para iOS con las mejores personas de la industria. Y de repente yo me encuentro hablando aquí, ¿no? Y me encuentro ante una audiencia de 250, 300 personas que no solamente eran personas que sabían de lo que estaba hablando, sino que aparte eran personas a las que yo les había aprendido en algún momento, ¿no? A través de Twitter, a través de viendo sus tutoriales, consumiendo su contenido y demás. Y ahí es cuando como que el síndrome del impostor empieza a hacer un kick-in bien fuerte, ¿no? Pasa esto y pasa esta experiencia de estar en Singapur, pasa esta experiencia de compartir, de estar trabajando a un nivel global, de que me dé cuenta yo del impacto real que una contribución que ha tenido la fortuna de lograr puede tener en el mundo real y en el mundo tangible más allá de que la aplicación corra bonito o no. Y de repente me hizo una pregunta, ¿cómo llegué aquí? ¿No? Si no sé si han visto alguna película que de repente cortan a una escena y se escucha el record scratch. Tal vez se pregunten por qué. Así me sentí. Porque no sabía yo cómo de repente yo de estar trabajando y estudiando y aprendiendo. Recuerdo la primera vez que intenté pintar una tabla en una aplicación de iOS. Lloré porque no le entendía la documentación, se los juro. Y de repente me encuentro en Singapur dando una conferencia con las mejores personas de la industria y codeándome con personas que tienen un impacto enorme y no entiendo, ¿no? Entonces empecé a hacer todo este stock y justo esa historia es la que les quiero platicar y me gustaría que se llevaran algunas lecciones que les quiero compartir de qué es lo que he aprendido en estos 10 años trabajando remoto y qué es lo que he aprendido a veces a la mala para poder desbloquear ese siguiente nivel en mi carrera que siempre he buscado de alguna manera. Toda esta historia realmente empieza en 2007. En 2007 yo tenía 14 años, ahorita tengo 26, estaba en primero de secundaria y de repente en 2007 pasa algo que a lo mejor a muchas personas, si nos está viendo mucha gente joven, más o menos por ahí de la edad o más joven, por lo menos no estoy seguro que vayan a entender la referencia, pero en 2007 pasó algo que realmente cambió la industria. En 2007 sucedió esto. No sé si alguno de ustedes alcance a reconocer este comercial. Si alguien lo reconoce, por favor, levante la mano. Seguramente si anda Pedro por ahí en el chat sí lo va a reconocer. Pero no sé, a lo mejor alguno de ustedes lo reconoce. Si no lo reconocen, se van a dar cuenta de qué es. Este fue el primer comercial del iPhone. Este fue el primer comercial que salió en el iPhone. Lo presentaron en enero del 2007 con fecha de lanzamiento en junio. Seis meses después lo presentaron antes de que estuviera disponible incluso la verificación de que sí lo podían vender, pero lo presentaron como un producto ya hecho. En 2007 pasa otra cosa. A finales del 2007 presentan el segundo dispositivo, que es el iPod Touch. Este iPod Touch era como una versión light del iPhone, que era básicamente el iPhone, pero sin el teléfono, ¿no? Enfocado en la reproducción de música y demás. Yo recuerdo cuando vi estas presentaciones y cuando vi todo este contenido y me di cuenta de todo lo que se podía hacer y que de repente ya teníamos una visión mucho más clara y grande de qué es lo que iba a ser el futuro, yo me quedé así. O sea, realmente esta fue mi cara. Obviamente, 2007, con 14 años, estos primeros dispositivos costaban carísimos en aquel entonces, obviamente, para el estándar. Entonces, yo me acuerdo que me quedé así. Y esa fue la única reacción, esa fue la única reacción que yo pude tener, ¿no? Porque, pues, obviamente era inasequible para mí en ese momento. Ahora, algo de lo que tal vez ustedes no se acuerdan es que en 2007, cuando salió el primer iPhone y cuando salió el primer iPod Touch, estos no tenían un App Store. Todo era a través de web. No había un App Store disponible. No podías tú ir a descargar cualquier aplicación que se te ocurrera. Esto no sucedió hasta 2008. En 2008, cuando llega esta persona que se llama Scott Forstall, y esta persona presenta en el Tom Hall de Apple, de ahí de One Infinity Loop, presentan este SDK, ¿no? Y presentan el SDK que le iba a permitir a todas las personas a desarrollar aplicaciones para el iOS, para el iPhone y para el Apple Touch. E invitaron a una persona de SEGA. Invitaron a una persona de SEGA a demostrar uno de los primeros juegos que iba a estar disponibles para iOS. Este juego se llamaba Super Monkey Ball. Y la idea del Super Monkey Ball era hacer un demo de todo lo que tú podías hacer con todos los sensores nuevos que traía el teléfono, ¿no? Con el acelerómetro, con el giroscopio, con todo esto. Y me acuerdo que yo cuando vi esa presentación y me di cuenta de que estaban interactuando con el monito este, utilizando los sensores del teléfono, me quedé así como de, wow. O sea, literalmente es otro nivel de experiencia, ¿no? 2007, 2008, yo me quedé con toda esa expectativa. Yo me quedé con toda esa emoción, con todo ese potencial que yo veía ahí claramente. Pero no pasó hasta 2009. En 2009, no recuerdo bien si fue por mi cumpleaños o si fue nada más porque era suficientemente mimado por mi abuela. De repente llega mi abuela y me regala un iPod Touch. Me regala un iPod Touch mi abuela en 2009. Y ahí es que como que se desbloquea algo en mí, ¿no? En 2009, yo empiezo a tener este iPod Touch y empiezo a experimentar con él. Ya había un App Store, pero recuerdo yo en el momento que me entregaron el iPod Touch, recordé ese juego. Recordé Super Monkey Ball y dije, yo tengo que jugar ese juego. Porque todavía traía la emoción de jugar con los sensores. Todavía la emoción de ver cómo yo así movía un teléfono, algo en mis manos, eso se traducía a comportamiento en una aplicación. Recuerdo que en ese momento ya existía el App Store, fui al App Store. Pero en aquel momento, no sé si lo recuerden, 2008, 2009, cuando eran apenas las primeras versiones del App Store, las aplicaciones estaban carísimas. Si ahorita ustedes ven una aplicación de 4 dólares y dicen, no manches, qué cara, en aquel momento las aplicaciones costaban 20 dólares, 40 dólares, porque todavía estábamos en esa transición y en esta caída, bueno, carrera al fondo, ¿no? Como que se le conoce el Race to the Bottom para encontrar más mercado y la competencia obviamente hace que vayan bajando los precios. Pero en aquel momento, Super Monkey Ball costaba 20 dólares y para mí era imposible. Para mí era imposible pensar que podría gastarme en aquel momento cerca de 400 pesos para poder comprar un juego para el teléfono que me acababan de regalar, ¿no? Para el iPod Touch. Entonces, como toda buena persona con ganas de hacer algo pero que no puede, pues empieza a ver cómo sí lo puede hacer, ¿no? A lo mejor no por las vías usuales, pero empecé a buscar. Y así fue como caí con esto. Conocí Cydia. Investigué cómo podía instalar aplicaciones gratis y por ahí alguien me dio en algún lugar de internet, encontré de que sí había una manera de hacer lo que se le conocía el jailbreak a los dispositivos iPhone y Apple Touch para instalarle aplicaciones gratis, ¿no? Crackeadas en aquel momento. Entonces, empecé a descubrir el mundo del jailbreak y empecé a descubrir que no solamente podrías instalar aplicaciones crackeadas, sino que además podrías instalar tweaks. Además, podrías instalarle como extensiones al sistema para que se comportara de manera que no estaba 100% definida por el sistema. O sea, que pudieras tú personalizarlo. Bueno, ahí les va un tip. No sé si recuerdan ustedes, pero lo que hoy conocemos como notification center en iOS, eso no existía. Eso era un tweak que tú bajabas desde el App Store. Lo que hoy conocemos como control center, que te permite subir el volumen y cambiar el brillo de la pantalla, que ahorita tú lo puedes hacer directamente en el dispositivo, eso no existía oficialmente. Pero en 2008, 2009 ya existía en forma de un tweak que se llamaba SD Settings. Y era uno de los más famosos, ¿no? Y yo recuerdo que cuando descubrí CD, que descubrí que podía hacer todo esto, fue cuando dije, ah, yo quiero hacer eso, ¿no? Quiero aprender a hacer eso y quiero ver cómo funciona. Fue ahí como descubrí que para instalar CD, ya tenías tú que poner tu dispositivo en un modo que se llamaba DFU, que se llama Device Firmware Upgrade. Otro pedazo de historia, en aquel momento, para actualizar tu teléfono, tenías que conectarlo a iTunes y bajar un archivo IPSW, que era un archivo iPhone Software, y tenías que básicamente flashear tu dispositivo cada vez que le quisieras hacer una actualización. Tú al poner tu dispositivo en modo DFU, te permitía o se desbloqueaba de alguna manera para que el programa que hacía el jailbreak pudiera integrarse y modificar lo que tuviera que modificar. ¿Cómo llegabas al modo DFU? O apretando una serie de botones en tu dispositivo, ¿no? 10 segundos el botón de apagar y 10 segundos los 2 botones. Y de repente te aparecía esto en la pantalla. Te aparecía básicamente una línea de comando de Unix, donde tú podías ver todo lo que estaba haciendo el proceso de jailbreak, y así poder entender, pues que no necesariamente entender, pero era como la interfaz que te mostraba cuando se estaba realizando el jailbreak. No sé qué le piqué, no sé si hice el proceso malo o qué realmente fue lo que pasó, pero mi dispositivo se quedó congelado en esa pantalla. Mi Apple Touch se quedó congelado en esa pantalla. No prendía, no lo podía apagar. Si lo volvía a prender, me regresaba a esa pantalla y no podía yo hacer nada. Recuerdo que en aquel momento, pues realmente me quebré y fui llorando con mi mamá a decirle que ya había roto mi teléfono, mi Apple Touch, salí corriendo a la cocina. Afortunadamente mi mamá y mi abuela se pusieron en una posición muy buena, la cual agradezco porque no me regañaron y básicamente me dijeron, pues no te preocupes, vamos a ver si nos lo cambian a Sears en aquel momento. Lo había comprado en Sears, mi abuela. O sea, mientras estaba mi abuela y mi mamá ahí consolándome, tuve una epifanía y me preguntó, o sea, yo realmente dije, dude, o sea, no se te cayó, no se te mojó. O sea, lo conectaste a la compu y pasó algo. Esto es un problema de software. Esto se puede resolver. Y ahí fue cuando se me prendió el foco, ¿no? En ese momento recuerdo que yo regresé, o sea, me sequé las lágrimas porque de verdad estaba llorando. Bueno, regresé al cuarto donde estaba la computadora, lo conecté y me puse a investigar, ¿no? ¿Qué es el modo DFU? Me acuerdo que estaba leyendo ahí lo que aparecía en la pantalla, me puse a leerlo detenidamente y empecé a googlear qué era lo que me aparecía en los logs. Empecé a investigar qué era lo que me aparecía en los logs. Y me empecé yo a armar una idea de realmente qué es lo que estaba pasando y por qué mi dispositivo no estaba reaccionando. Así es como yo empecé a interesarme por el desarrollo de iOS cuando me di cuenta que lo que tenía en mis manos, que ahorita tengo aquí enfrente de mí con las notas de la presentación, era una computadora. Y que como cualquier computadora, le puedes meter mano y puedes hacer que haga lo que tú quieras. No solamente a través de Cydia, sino que yo me podía meter a programar mis propios tweaks, que yo me podía meter a programar mis propias aplicaciones y que yo podría hacer ese dispositivo que hiciera lo que yo realmente quisiera. En 2009 fue como yo pude empezar a investigar todo esto y me encontré con esta herramienta. En aquel momento, obviamente yo no tenía una Mac, apenas había podido comprar mi, había podido tener mi primer dispositivo. Pero yo ya quería meterme a programar y yo ya quería experimentar y yo ya quería aprender a hacer todo esto. Fue así como encontré en 2009 esta herramienta que se llama Teos, que Teos es un toolkit que en algún momento esta serie de hackers que aparecen aquí en pantalla desarrollaron precisamente cuando salió el primer iPhone y Apple dijo, no, no hay forma de desarrollar aplicaciones para esto. Y este grupo de hackers dijeron, ah, ¿cómo de que no? Porque la premisa con la que presentaron el iPhone en aquel momento era de que el sistema operativo era una versión minificada de Mac OS y en realidad sí lo es. Pero entonces eso significa que las mismas estrategias de cómo funciona Mac OS las podemos utilizar para desarrollar iOS y así fue como crearon este toolkit que se llamaba Teos, que no solamente te permitía programar aplicaciones para iOS aún sin que hubiera un SDK oficial, sino que aparte te permitía hacerlo desde Windows. Entonces, yo cuando empecé a programar aplicaciones iOS y cuando empecé a atender cómo funcionaba esto fue en Windows a través de Teos, ¿no? Y ya se imaginarán el montón de trabas que había en aquel momento. Si alguien de aquí de la audiencia programaba iOS en aquel momento ni siquiera había lo que conocemos como ARC, de Automatic Reference Counting. En aquel momento teníamos que manejar memoria todavía a manita, teníamos que hacer los Retain y los Release a patita. Y no había analizadores estáticos de memoria, no había nada de lo que tenemos hoy, ¿no? Para desarrollar iOS. Imagínense, en aquel momento GitHub apenas llevaba un año de existir. GitHub lo fundaron en 2008. Entonces, les estoy hablando de realmente hace un rato ya en el gran esquema de la tecnología, ¿no? Pero aquí es donde encontré mi primera lección realmente al hacer todo este stock. La primera lección es de que tengan claro qué es lo que quieren hacer. En aquel momento yo decidí que lo que quería hacer era hacer iOS y lo quería tanto como para ponerme a programar iOS en Windows. Aún sin tener un SDK oficial, aún sin tener los medios oficiales para poder hacerlo, yo en aquel momento dije, yo quiero hacer iOS y me enfoqué en eso. Ahora, pasa un tiempo, termino yo la prepa y demás. En 2011 yo entro a la universidad. De 2011 a 2013 estuve en la universidad. No son 4 años, ahorita les voy a explicar por qué. Cuando yo entro a la universidad, que esta fue la primera foto que me apareció en Google de universidad, pero no fui a esa universidad, se los juro. Cuando yo entro a la universidad, recuerdo que en aquel momento yo venía como con esta, con este gran impulso, ¿no? De ya 2009, 2010, 2011, por ahí de 2 años, 2 años ya con experiencia de desarrollar iOS para entrar a la universidad. Mi mamá me compró mi primera mamá. Entonces, ya lo pude hacer oficial y yo venía con todo este impulso, ¿no? Y entro a la universidad y me encuentro, pues, desafortunadamente, desde mi punto de vista, con el sistema educativo mexicano, ¿no? Donde nos empiezan a enseñar estructuras de datos y nos empiezan a enseñar matemática y álgebra básica. Yo ahora traía todo este impulso y me empecé a frustrar. Empecé a frustrar de una sobremanera. O sea, empecé a caer en una depresión terrible. Dejé de programar, dejé de comer, dejé de ser feliz, dejé de hacer todo eso que en algún momento me motivaba. Y realmente empecé a caer en una depresión enorme. O sea, empecé a caer en un ciclo súper destructivo. La persona que hoy es mi mejor amigo que conocí en la carrera, que realmente es de las únicas cosas que rescato, de las únicas cosas que rescato de esa temporada, porque fue, yo creo, lo peor, ha sido la peor parte de mi vida. En aquel momento me acuerdo que me sentó un día y me dijo, güey, si no quieres venir a la escuela, neta no vengas. Pero aquí hay personas que sí quieren aprender. O sea, si tú no estás a gusto con lo que estás haciendo aquí, no tienes que estar aquí realmente. O sea, llégale, ¿no? Básicamente. Cuando esta persona, cuando Héctor me dijo esto, fue otra epifanía para mí donde dije, no manches, tienes toda la razón. ¿Qué chingados estoy haciendo aquí? Si no estoy contento, si neta la estoy pasando súper mal, entonces vámonos. Entonces, por eso fue que en 2013 yo dejé la carrera y entré a trabajar de alguna manera a Tango Source, que Tango Source es un best place to go, una empresa también de aquí de Colima, que son ahora de mis mejores amigos también. Entro a trabajar ahí porque ya yo conocí a algunas personas que estudiaban en la misma escuela donde yo estaba, empiezo a hacer mis conectes, me integro. Tango Source es una de las mejores empresas en las que puedes trabajar en México si quieres hacer RACE. En aquel momento, desafortunadamente, no tenían un programa de desarrollo móvil. Entonces, cuando yo me integro, empiezo a caer otra vez en ese mismo ciclo de, pues sí estoy en la industria, pero no estoy haciendo lo que realmente quiero hacer. Entonces, me empecé a deprimir otra vez y fue así como que, no, vámonos. Fue así donde busco una oportunidad y caigo en OneLogin. A lo mejor ubican a OneLogin. Yo fui uno de los primeros empleados de OneLogin aquí en México también. No recuerdo si fue el empleado número 3 o 4. Ya era una empresa donde me ofrecieron la oportunidad de hacer iOS profesionalmente enfocado en ciberseguridad, trabajando para empresas como Netflix, como Google, como Facebook. Yo hacía SDKs de iOS para distribuir que los otros, que los clientes de la empresa se integraran con nuestras ofertas móviles. Entonces, yo estaba muy enfocado en la parte ya de desarrollo iOS y ya estaba enfocado en la parte de realmente lo que me estaba, lo que a mí me gustaba hacer y lo que yo quería hacer. Entonces, yo me sentía súper, súper top, ¿no? Esta empresa ahorita creo que tiene una inversión como de 400, 500 millones de dólares, algo así. Yo me salí de esa empresa después de 2 años. Pero recuerdo una de las lecciones más grandes que tuve en esa empresa fue la persona que en aquel momento era mi manager, que se llamaba Thomas de Bening. Una vez me dijo esta frase. Un desarrollador senior ve el lenguaje como una herramienta, no como una meta. Yo recuerdo que en aquel momento esta persona, Thomas, a la que les aseguro que esta frase, si no la pienso todos los días y la pienso por lo menos una vez a la semana, me dijo esa frase y cuando me la dijo me ofendí. Porque en aquel momento yo estaba súper casadísimo con que quería hacer iOS y no pensaba en otra cosa y aún seguía yo. Pues imagínense, ¿no? En Silicon Valley tuve oportunidad de ir a San Francisco varias veces a trabajar ahí con ellos. Y no manches, o sea, yo me sentía en Silicon Valley trabajando en iOS, en lo que me gustaba, en seguridad, colaborando con gente súper chida. Y cuando de repente esta persona, Thomas de Bening, me dice que un desarrollador senior realmente no ve el lenguaje como una herramienta, más bien no ve el lenguaje como una herramienta, o más bien sabe que el lenguaje es una herramienta y no una meta, yo me ofendí porque yo todavía decía, no, yo quiero hacer iOS. Sin embargo, otra lección que les quiero compartir es la número dos, que es esta parte de lo que hay que hacer realmente para ser exitoso desde mi punto de vista es primero tener bien claro qué es lo que quieres y segundo estar dispuesto a hacerlo, estar dispuesto a pasar por todas estas experiencias, porque si no trabajas por lo que quieres, tú realmente no estás haciendo nada por ti, no estás funcionando en virtud de lo que tú quieres hacer y te estás poniendo el pie a ti mismo. Y esta frase que me dijo mi mentor resuena mucho todavía y también se las quería compartir. Ahora, damos un saltote hasta 2018. En 2018 yo me encuentro trabajando para un startup también de San Francisco, pero desde aquí de Colima, un startup que encontré ese trabajo por Twitter, empiezo a trabajar yo con ellos, yo estaba como desarrollador iOS, les empezó a gustar mi trabajo y fue el clásico de síguete más personas. Llegamos a ser 15 personas en la oficina de aquí de Colima, una oficina que yo de alguna manera estuve involucrado en crecer y en contratar a las personas. Colaborábamos muy chido, pero era un ambiente realmente de startup, que la definición para mí de startup es hacer lo que se puede con lo que se tiene. Entonces era un ambiente súper caótico y era un ambiente donde realmente mucho de lo que yo quería hacer empezaba a quedar de lado otra vez. Recuerdo que en aquel momento le dije a la persona que en aquel momento era mi pareja, le dije, yo creo que aquí sí tengo una oportunidad de tomar un rol más de liderazgo, porque me está gustando lo que estoy haciendo y creo que tengo algo que aportar más que mi conocimiento técnico. Sin embargo, en aquel momento también, cuando yo me empiezo a tener esta visión de liderazgo, pero mis necesidades o mi rol dentro de la compañía seguía siendo más enfocado al desarrollo, esto empezó a volver a pasar. Yo empecé a no sentir que estaba funcionando o que estaba haciendo las cosas en función de lo que estaba haciendo o de lo que yo quería hacer o de aquella visión que yo tenía. Afortunadamente, la misma persona, que es mi mejor amigo que estuvo conmigo en la escuela, también trabajaba conmigo en esta empresa y adivinen qué me dijo. Me dijo exactamente lo mismo. Dijo, güey, si no quieres estar aquí, ¿por qué estás aquí? Ya llégale, ¿no? O sea, siempre ha sido ese como su rol conmigo y voy a estar eternamente agradecido con él. Desafortunadamente, en esta situación en particular con CloudApp, no actué en función, más bien no tuve yo que tomar la decisión, porque por mi mismo performance y por la misma situación, me terminaron corriendo. Porque ya la actitud en la que yo estaba ya no era compatible con lo que necesitaba la empresa, ¿no? Y ahí fue como un balde de agua fría donde me dijeron, dude, o sea, no es realmente lo que ya hiciste, sino que es lo que estás haciendo y realmente ser honesto contigo mismo, ¿no? Y ahí fue cuando entendí que realmente si quería hacer algo, que era la segunda lección, tenía que apostarle por realmente hacer lo que yo quería. Entonces, en febrero de ese año, yo redacto este correo. Y en este correo, básicamente, fue mi, pues, sí, mi open letter o mi, ¿cómo se podría decir? Mi cover letter para PSPDF, ¿no? Este correo es larguísimo. Después se los puedo compartir si gustan. Le tomé un screenshot. Pero ahora, cuando estaba armando la presentación y encontré este correo, quise enfocarme en esta última parte, ¿no? Donde es la parte de que yo, al final de toda esa historia, que es básicamente la misma historia que les estoy contando a todos ustedes, le ponía mis contribuciones y qué es lo que estaba haciendo. Sí tenía mi trabajo, sí hacía esto, sí hacía lo otro. Pero aparte de eso, yo escribí un libro, yo tenía un blog, yo hacía videos en YouTube, yo daba conferencias, daba pláticas. Aquí está mi LinkedIn, aquí está mi Twitter. Y cuando estaba armando esta presentación, precisamente, este fue como otra epifanía ahí que tuve, ¿no? Donde fue así como que, o sea, realmente nunca me dejó de apasionar lo que estaba haciendo. Simplemente no estaba en el lugar. Porque aún así, si no estaba yo en la empresa que me estaba dando lo que yo quería, por mi cuenta yo seguía contribuyendo y seguía estudiando y seguía explorando otras cosas. Entonces, eso me dio como de, ah, entonces aquí sí hay algo, o sea, sí hay todavía algo con lo que yo puedo usar para seguir adelante, ¿no? Esa motivación. Eso fue el 7 de febrero. El 27 de febrero me responde el que ahora es, el que en algún momento fue mi jefe. Y el 30 de marzo firmé el contrato, ¿no? El 30 de marzo firmé el contrato y empiezo yo a trabajar en PSPDF Kit. Me empiezo a integrar en este mundo ya de colaborar a nivel global en una empresa que ha sido de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Y no solamente eso, sino que tuve la oportunidad, esta foto fue la primera que tomé en espacio aéreo griego, cuando llegué a Grecia la primera vez a uno de los retreats que organizaba la empresa. Esta foto que están viendo ahorita la pude tomar en el templo de Poseidón, también ahí en un atardecer hermosísimo que tuvimos en un team building. Esta foto la tomé en Viena, también en otro retreat que hicimos. La primera vez que yo pisé un campo de fútbol fue en el Camp Nou, en Barcelona, en un partido del Barça. Esa fue la primera vez que he pisado un estadio de fútbol y de verdad no lo podía creer estar ahí. Y de repente, pues, esto empieza a ser como muy aparente, ¿no? Y, bien, volviendo a donde empezó la plática, pues, aquí estoy en Singapur otra vez, después de haber pasado por todo esto y de haber pasado por todas estas lecciones y digo, guau, o sea, ¿en qué momento, ¿no? Esta parte del video, en esta parte del video, yo les estoy compartiendo dónde está México y dónde está Singapur, de dónde vengo a dar la conferencia. Y ahí ustedes no están escuchando, pero la gente en la audiencia se está riendo de cómo es posible que hayas viajado 35 horas para llegar a dar una conferencia en Singapur. Y ahí en esta parte del video es cuando me están aplaudiendo todos, ¿no? Y es cuando hace click, así como de guau. O sea, realmente sí se puede hacer algo a nivel global sin necesidad de tener que sacrificar la calidad de mi trabajo o la calidad de mi vida, ¿no? De manera importante. Entonces, ahí es cuando llego a la lección número 3. Todo esto que he aprendido en esta última etapa que les estoy platicando es la importancia de la constancia y de hacer realmente lo que te gusta. Si a mí no me hubiera apasionado realmente estar en iOS o estar haciendo lo que a mí me gustaba, no habría escrito un libro, no había escrito un blog, a lo mejor no había podido yo tener ese drive para poder seguir haciendo esto y eventualmente trabajar en PSP, y eventualmente contribuir a esta escala, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Es la constancia y hacer lo que nos gusta. Ahora, de repente yo me encuentro entrevistando para Airbnb. Esta foto también la tomé yo. Y esta foto se supone que no la pude haber tomado. Fue cuando estaba ahí en el lobby de Airbnb. Si alguna vez entrevistan en Airbnb, ahí está la clave del Wi-Fi. Estoy entrevistando en Airbnb, estoy yo con el prospecto, estoy ahí en la oficina de San Francisco. Esto es a finales del año pasado, el 13 de septiembre justo del año pasado. Y hago las entrevistas, me va muy bien, puedo contribuir, puedo platicar con el que iba a ser mi jefe, con el que iba a hacer todo esto. Puedo integrarme y conocer a las personas con las que iba a trabajar. Pero de repente empieza a suceder algo en mi cerebro y empieza a pasar esto otra vez. Y es ahí cuando yo digo, wey, qué madres. O sea, ¿qué está pasando? O sea, realmente esto ya se empieza a volver como un problema ya cíclico, ¿no? De, pues sí, de caer en estos ciclos como de depresión o lo que sea. Pero si algo me viene enseñado, las últimas etapas de mi vida es a reconocer ese tipo de patrones, ¿no? Y a saber hacia dónde iba. Saber que cuando me empiezo a sentir así y saber que el prospecto de trabajar en Airbnb me daba más remordimiento, me causaba un sentimiento más feo de lo que me alegraba, fue cuando dije, ¿sabes qué? Ya, ya estuvo, ¿no? Y esto fue una decisión bien difícil porque no solamente estaba entrevistando en Airbnb, que, por cierto, me hicieron alguna oferta y no llegó a nada porque yo ya no estaba interesada. Pero mientras estaba ese proceso, yo estaba entrevistando con Google, Apple y Airbnb también, ¿no? O sea, estaba entrevistando con estas empresas grandísimas haciendo esos proyectos y fue cuando dije, güey, ya, o sea, ya, o sea, me da más ansiedad y me da más, más kiki, como le decimos acá, pensar en el prospecto de tener que mudarme por esto y, ¿sabes qué? No, no vale la pena. Y es ahí como caí en la empresa donde trabajo ahorita, ¿no? Que es Resuelve. Y Resuelve es una empresa completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrado a trabajar. Para empezar, es una empresa mexicana que nunca había estado yo de planta trabajando en una empresa mexicana a largo plazo. Pero lo que yo le rescato a Resuelve, a pesar de que, no a pesar, pero sí es así como que es una financiera que está en una industria que no conozco y que realmente no tengo mucho que aportar yo al negocio. Pero lo que he descubierto es que sí me ha permitido explorar otras áreas de mi vida que yo tenía muy, muy, muy solas, ¿no? Como la parte de la creatividad. Gracias a Resuelve y a las conexiones que pude hacer ahí, pudimos grabar nuestro primer podcast en vivo con audiencia justo la semana o el día que anunciaron que iba a haber pandemia a inicios de este año, que ya se había convertido en pandemia esto. Pero también el hecho de yo enfocarme y dejar como de seguir picando piedra para una carrera que ya realmente no me estaba llenando también me permitió explorar otras áreas de mi creatividad que me permiten crear mi podcast o crear mi newsletter, ¿no? O que me permiten, por ejemplo, escribir en mi blog de cosas que me apasionan, que es justo esto lo que les estoy platicando, que es desarrollo profesional, cómo podemos mejorar el balance de vida-trabajo. Porque es algo que yo he sufrido, ¿no? Escribir, responder preguntas, colaborar, estar aquí con ustedes platicándoles todo esto, ¿no? Y es ahí donde va la lección número 4, creo que realmente otra cosa que he aprendido es que cambiar está bien. Cambiar está bien, o sea, no tenemos que casarnos con una decisión que hicimos hace 10 años. Si ya no nos funciona, lo podemos hacer y esto aplica para la carrera, esto aplica para la empresa, esto aplica para cualquier área de nuestra vida. No tienen que estar en la misma empresa 10 años. Si entraron hace un año y ya no les funciona, está bien irse. O sea, realmente está bien irse, pero lo importante es que sepan por qué se van. No se vayan porque ya no les gusta. Entiendan por qué no les gusta y usen eso como herramienta para encontrar su siguiente trabajo, ¿no? Pero realmente cambiar está bien. Ahora, vamos a repasar un poquito las lecciones. ¿Qué les puedo compartir? Primero, definan bien qué es lo que quieran. Encuentren esa pasión, encuentren qué es lo que quieran hacer. Segundo, sepan que tienen que estar dispuestos a intentarlo y a aprender en el camino, porque si ustedes nada más se la pasan picando piedra y saltando obstáculos, pero no aprenden de ellos, se están jugando en su contra. No están aprovechando las oportunidades que su carrera les está dando. Tienen que aprender de los retos, que les van dando. También otra cosa que aprendí es que lo importante es la constancia y realmente estar haciendo lo que nos gusta. No necesariamente, yo aprendí que no necesariamente es iOS. Yo entendí que a mí lo que me gustaba es agarrar un problema complejo y explicarlo de manera sencilla para que las otras personas lo pudieran entender, ¿no? Y ahora como engineering manager es mucho de lo que hago. Eso está súper padre. Y otra vez, cambiar está bien. Para terminar, los quiero dejar con esta reflexión que es algo que he estado pensando últimamente y es de que de cualquier trabajo, proyecto o digamos como que endeavor que ustedes vayan a agarrar, lo que yo he descubierto es de que pueden obtener 3 cosas. Pueden obtener conocimiento, pueden obtener, pueden tener dinero o pueden tener calidad de vida. Fíjense de esas 3 cosas, ¿cuál es la que quieren más que otra? ¿Cuál es su orden? ¿En qué orden quieren esas cosas? Y en base a eso, con base en eso, elijan su siguiente empresa. ¿Sí? Porque a lo mejor al inicio de su carrera ustedes pueden tener mucho conocimiento, pero obviamente el dinero o el balance de vida no va a venir tanto, ¿no? Porque van a tener que estar, pues sí, mucho picando piedra. Pero cuando van creciendo, ya pueden tener una base de conocimiento que ya pueden monetizar y realmente venderse al mejor postor. Pero va a llegar una parte de la vida, según mi experiencia, en la que ya van a querer mejor estar tranquilos, ya no desvelarse y ya no estarse preocupando por si va a salir a producción o no. Y tienen que saber cómo reaccionar a eso. Ese por lo menos es mi experiencia y me gustaría que se quedaran con esto. Y para finalizar, pues la verdad es de que todos tienen las herramientas necesarias para ser exitosos en lo que quieran hacer. Solamente es cuestión de enfocarse y de asegurarse y de estar conscientes de que realmente tienen toda la oportunidad y el chiste es darle hacia adelante nada más. Muchas gracias.